Vamos a comenzar entonces a revisar el precio de las localidades que ha designado la Academia Paseña y su dirigencia para este partido. El cotejo que se juega este sábado desde las 4 de la tarde en el estadio Hernando Siles de La Paz tendrá la siguiente escala de precios. Curvas 30 bolivianos, recta de general bolivianos 50, 70 bolivianos para el sector de preferencia y 90 bolivianos para el sector de las butacas. La venta de entradas va a comenzar a partir de las 10 de la mañana en boleterías del estadio Hernando Siles y la apertura de puertas será dos horas antes del cotejo, es decir, a las 14 horas, según lo que ha informado el departamento de prensa del Club Bolívar. ¡Gracias!